Bueno, 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 hola que tal, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Dere A ver, ahora sí, creo que ya le subió un poco más el volumen A ver, ahora Bueno, a ver Una última prueba, una última Sí, ahora está mejor Sí, ahora está mejor, ahora está mucho mejor, de hecho, el tema del audio Yo estoy súper paranoico, yo estoy súper paranoico con el tema del audio Porque Con el tema del audio, sobre todo porque en un directo, ¿cómo se llama? Se viene abajo el tema del audio, no sé por qué En un directo, o sea, menos mal que me di cuenta, pero el audio estaba totalmente corrupto, no sé por qué No sé por qué sucedió esa cosa ahí Pero bueno, pero bueno Hoy estamos nuevamente acá Sé que no muchos prefieren esto por el tema de las pistas que tiene No muchos prefieren este juego No sé por qué, a mí me gusta, a mí me encanta este juego A mí me encanta este juego, probablemente sea porque nunca he jugado a algún, este, nunca he jugado a algún tema de un museo Nada, este es mi primer museo de hecho que juego, tal vez por eso me encanta este juego O tal vez por eso que soy un super fanboy del Breath of the Wild Pero bueno La verdad es que, como digo, no entiendo por qué a la gente no le gusta este juego Como dije Vamos a Vamos a seguir con la aventura de la ¿Cómo se llama esto? Siempre me olvido el nombre Ahí está, de la tío ancestral De la tío ancestral Listo, a ver Como siempre Ya tengo todos los ingredientes adecuados para poder mejorar todo esto de acá Tengo todo, todo mejorado De hecho, si me pongo para acá Van a ver que en temas de pergaminos es esto de acá Esto de acá, de los análisis Reporte, análisis, esta cosa Tengo bastante Tengo para mejorar prácticamente todo Y también tengo varias cosas Varias, eh Estas piezas para también, para mejorar cosas También tengo estas piezas de acá Que esta, este es para la Este es para el ¿Cómo se llama? Este es para las garras Y este es para las Eh, a ver Este es para el ¿Cómo se llama el carro? La moto, la motiliana Ahí está, la motiliana Y la motiliana La voy a mejorar Está muy, está muy, 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 muy chula Está muy chula La, ¿cómo se llama? La motiliana Está muy, muy, muy entretenida O sea, es igual casi de incontrolable O sea, no se puede controlar muy bien La dirección de esta, la motiliana Tanto así como Eh, como a Ryu Es casi guay que Ryu Pero es mucho más entretenida la motiliana Que Ryu Y como verán acá Tengo estas cosas de acá Que me costó farmearlas Me costó farmearlas Sobre todo esta, esta cosa de acá Esta cosa de acá Esta cosa de acá Que es el reporte de propiedades De materiales Me ha costado bastante más farmearla Me ha costado bastante más farmearla ¿Y cómo así? ¿Cómo así que me ha costado más farmearla? Porque no sabía cómo hacerla Ahora ya aprendí cómo hacerla Y de hecho ya aprendí cómo farmear todo esto Súper rápido Súper sencillo Ahora también ya sé cómo farmear Esta de acá De reporte de propiedades y materiales Súper sencillo Lo voy a explicar más o menos Eh, primeramente Vamos a ver el tema de estas cosas de acá Voy a enseñarles un poco Cómo farmear esto Para esto es simplemente Cuestión de conseguir las piezas Este Piezas ancestrales Ya sean Todo esto de acá Todo esto de acá Son piezas ancestrales Incluyendo lo del nuevo Lo del DDC Que son esto de acá Que son el La garra de guardián Eh, lubricante para maquinaria Agente de reticulación Eh, mini generador ancestral Y la tetera esta Aceite de mantenimiento Con eso Con eso también te cuenta Este El tema de la Del reporte ese De análisis de reliquias También te cuenta Ojo Pero si quieren farmear Simplemente vaya a un lugar Donde la tienen varios guardianes Y con las piezas Eh, los guardianes ya tienen esto Con esto Reporte de ecología monstruosa Ojo Para este Este Cómo se llama Para farmear Este Cómo se llama reporte Tienen que Obligatoriamente Matar Voces de la De la expansión No sirven Con voces Normales No sirven Ya lo he probado Un montón de veces Ya lo he probado No sirven Con voces normales De hecho Eh, para los que te sirven Serían los chuchu gigantes Los B-Rope Este Los B-Rope Este mejorados Esos Los B-Rope Este Fulminantes De los tres tipos Tanto de fuego Hielo Y electricidad Los tres tipos De B-Rope Eh, mejorados También te sirve Para el tema Del Moblin Que lleva Una Que lleva Una Cómo se llama Que lleva Una bomba En la espalda También te sirve Para ese Y sobre todo Para los Este Cómo se llama Para los enemigos Ojo Ojo Los enemigos Mejorados Ya sea 60 Leones Este Cómo se llama Ya sea 60 Leones Hignos Moblins Pero Mejorados Con el aura Que tiene que tener El aura El aura Cómo se llama Morada Tiene que tener Para que recién Tienen Esta cosa De acá No sirve Por decir Con Moblins Normales No sirven Con Cómo se llama Hintaliones Normales No sirven Con eso Solamente Como digo Sirven Con Los Hintaliones Los Este Los Hignos Que Tienen Que tengan Laura Morada Solamente Para eso No me sirven El tema De Registro De Batalla Es Tienes Que Matarse Por Cada 100 100 Derrotas O Cada 100 KO Te van A dar 1 O Entonces Tienes Que Ver En Un Lugar Donde Pueda Ver Esto Este Simplemente Es Recolectando Objetos Pero No Te Es Es Cuántos Objetos Tienes Que Recolectar Para Poder Hacerlo Bien Y Nada Eso Así Que Yo Me Estaba Matando La Cabeza Buscando Una Forma De Encontrar Poder Formar Esto Hasta Que Recién Hoy Día En La Mañana Lo Puedo Encontrar Ahora Con Reportes Especimens Peligrosos Es Lo Mismo Pero Tienes Que Ser Obligatoriamente Con El Tema De La De Las Estas Cosas De Esta De Acá Avistamiento Con El La Expansión El Tema De Los Voces Pero Los Voces Rojos Ojo Tiene Que Dos Información Reconocimiento Tiene Dos Dos Casilleros Que Significa Que Va A Tener Dos Voces De La Expansión Dos Voces De Expansión Significa Que Vas A Tener Dos De Esto De Acá Dos Dos Reportes Especimens Peligrosos Y Dos Reportes De Ecologías Monstruosas De 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 Tu Derrotas Dos Voces Por De 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 Como Dos Aparte O sea No Te Cuentan Esto Aparte Te Cuentan Esto Y Esta Parte Te Cuenta Como Si Fueran Los Dos Juntos Pero Lo Separan O sea Está Muy Bien Porque Si Hay Tres Voces Te Van A 3 De Report Ecología Monstruosa Y 3 De Report De Especímenes Peligrosos Los Tres Te Van A El Caso De Esto Como Dije Matando Guardianes Acá Una Buena Forma De Farmearlos Les Indico La Forma Esta Es Esta Acá Que Es Este Con Un Nivel 83 Es La Expansión Investigación Gampal Objetos Y Este Te Permite Farmear Un Montón De Como Se Sobre Todo Al Principio Lo Que Te Van Hacer Es Una Misión De Matar Al Chuchu Congelado Este El Chuchu Gigante Congelado Lo Tienes Que Tienes Que Matarlo Con Su Debilidad Con Una Varita De Fuego Con Fuego Le Tienes Que Quemar Al Chuchu Congelado Este Le Tienes Que Hacer Tres Veces Y Recién Cuando Te Hagan Tres Veces Te Van Pasar Pero Que Pasa Si Lo Quito Toda El Escudo Lo Matas Si Haces Un Buen Daño Lo Matas Con Un Contra Ataque Con Un Ataque Furtivo Esa Cosa Acá Pero 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 Puedes Estar Farmeando Chuchus Como Sea Acá Te Puedes Sacar Hasta 5 6 5 6 Este Como Se Fame Esto O Si Quieres Hasta Más Depende De Cuanto Chuchus Quieres Muere De Un Solo Golpe O Se Muere De Un Solo Contra Ataque No Muere Y El Centaleón Es Un Poco Más Complicado Porque Al Final Lo Tienes Que Matar A Pura Golpes Porque Lo Ese De De Los Módulos Tienes Que Volverlo Con Contra Ataque De Módulo A Los Mobling Pero A Los Chuchus Y A Centaleón Lo Puedes Ir Sobre Todo Al Principio Quédate Farmeando Chuchus Quédate Farme Chuchus Quédate Matando 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 Chuchus O O Si Quédate Matando Chuchus Y Obvia Obvia Por La Última Es Matarlo Con Más Remotas Si Quieres Farmear Chuchus Y Obvia Esas Tres Esas Cuatro Esa Mejor Dicho Dos Requisitos Que Te Piden Pero Para El Centaleón Es Un Poco Más Difícil Ya Cuando Ya Te A Volver Aparecer Es Muy Genial Bueno Este Con Este Nivel Es Una Buena Forma De De Como Se De Farmear Este El Tema De Los De Estos Normales Ojo Normales Porque Para Los Los Rojos Los Especimes Peligrosos Tienes Que A Estos De Acá Estos Que Están Repartidos Por El Mapa Estos Acá No Esto No Quiero Y Para El Tema De La De Los Especimes Los ¿Cómo Se Llamas? A Ver ¿Cómo Se Llamas? A ver No Acuerdo Como Siempre Durian Renovo Comprar Esto Acá También En La Abeja Me Llevo Todo Sí Esto De Acá Caña Azúcar Sí Me Llevo Todo Y Como Ya Iba Diciendo El Tema De Los A Ver Dónde Está Este A Ver El Tema De Registro Batalla Y Esto De Reporte Propiedades Materiales Ojo Para Hacer Esto Mucho Más Fácil Recién Me Acabo De Dar Cuenta Hoy Día Recién Me Acabo De Dar Cuenta Que Tienen Que Ir A Batallas A Retos Perdón Tienen Que Ir A Nivel Recomendado Nivel 1 De 10 Y Luego Tienen Que Ir Al Tema De Peligro Explosión ¿Dónde Este Nivel Van Te Va A Requirir Que Mates A 500 Ahí Puedes Completar 5 5 De Una En Un Nivel Que Es Super Cotito Te Puedes Completar 5 5 De Registro Batalla Y El Otro También Ojo Tienes Que Equiparte El Este Acá Frutas De Miel Y Crepa Con Miel Que Me Da Un 160 Por Ciento Más De Rupias Pero 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 Para 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 Ese Nivel Específico Para Conseguir El Tema De Reporte Propiedades Materiales Para Conseguir Reporte Materiales De Propiedades Tienes Que Ir A Tienes Que Ir A Prueba De Lo Dijo Lo Porque Es Mucho Más Fácil Formear Acá Porque Es Un Nivel Mucho Mucho Más Corto Que La Media Y Tiene Que Ponerse El Tema De Acá A Ver Que Son Estos Acá Que Son Aparecieron Materiales Un O Materiales Que No Tema Que No Tema De Núcleos Ancestrales No Se 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 Refrir A Eso Pero Yo Por si Acaso Simplemente Pongo Esto Acá Que Te Dan Un 45% Más De Materiales Encontrados Y Como Vas A Matar A 500 Estos Te Van A Mucho Más Así Que Es Buenas Buenas Cosas Usar Formar Ahí Como Se Para Conseguir Como Digo El Tema De Dinero Rápido Si Quieren Dinero Rápido Tiene Que Esta Cosa Acá Que Está Un Poco Más Abajo Que Se Lama Simplemente Prueba De Riesgo Básica Que Si No La Pueden Encontrar Así Nomás En El Mapa Busquen El Tema De Nivel 15 Vayan Acá Ojo Les Recomiendo Mucho Que Vayan Con Makosh Con Makosh O Con Terrak Porque Ellos Tienen Un Ataque Específico Que Sirviera Para Esto Entonces Simplemente Se Equipan El Tema De Rupias Este Mas 100% Corazones Máximos 20 Que Un toque Y Nos Morimos Así Simple Por eso Es Que No Importa Demasiado El Tema De Este De La Vida Y El Tema De Que El Va Con Miel Que Nos Da Al Esto Cuatro Mil Veces Para Tener Una Buena Cantidad De Dinero Súper Sencillo Súper Súper Corto Es Así Porque Como Ya Repetía De De Echo Siempre Que Yo Estaba Haciendo El Tema De Las Misiones Esas De Los Peligros Extremos Eso De La Calavera Roja Siempre Siempre Máximo Me Daban Un Máximo Siempre Me Daban Un Máximo De 1960 Solamente Y Eso Que Te Costaba Prácticamente Casi Diez Minutos Seis Minutos Por Ahí Diez Siete Minutos Pero Con Este Con Un Cuantos Segundos Lo Puedo Hacer Súper Rápido Simplemente Aquí Vene Esto De Acá Que Simplemente Apretando La Letra Apretando El Botón Este X Acá Aquí Vene Esto Que Cualquier Golpecito Te Pero Acá Ya Activamos La Ulti Activamos La Ulti Lo Matamos Y Ya Está Simplemente Makosh Tiene Siempre Cuando Ojo Siempre Cuando No Corra Siempre Cuando No Corra Makosh Tiene El Tema De La Habilidad Esta Que Si Tu Apretas X Ojo Sin Correr Sin Correr Tiene Que Ser Sin Correr Porque Si No Va A Ser Esa Esa Slash Ahí Que Vieron Va Ser Slash Con 23 Segundos Nada Más Ya Tiene 1180 De Rupias Por Solamente 23 Segundos Medio Minuto Entonces Si Lo Hacen Rápido Si Lo Hacen Metódicamente Si Como Se Lo Compran Sobre Todo Compran Miel Cayna Azúcar Y Durian Sobre Todo Eso Que Te Van A Acabar Súper Rápido Puedes Obtener 1180 Solamente Por 23 Segundos O Hasta Como Digo En La Última Parte Antes De Que Siempre Te Paras Siempre Te Tienes Que Parar Cerca De La Puerta Porque Si No Que Pasa Van A Cargar Y Te Van A Hacer Daño Y Vas A Repetir El Nivel Entonces Tienes Que Cerca De La Puerta A Aprestar La X Un De Ves Cómo Se Llamar Quitar Toda La Barra De ¿Cómo se llama esta cosa de acá? Del campo una vez que tiene una barra, una barrita Cuando estás en el campo tiene como una barrita ahí este que tienes que eliminar A uno de estos para que recién salga el jefe, ok, eliminas todo eso normal Y luego ni bien que salga el jefe, ojo, ni bien salga el jefe aprietas la ulti Ni bien salga el jefe aprietas la ulti Y ya está, eliminado en solamente 23 segundos con un total de 1180 1180 de dinero Y así puedes estar todo el día, ¿eh? Así puedes estar todo, 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 todo el día haciendo esto Y te vas a obtener dinero fácil, súper rápido O sea, sin tener que bajarte, o sea, con 23 segundos Mira la cantidad, 23 segundos y me da 1190 1190 creo que me dan, ¿no? Ya, me dan 1190 Por solamente 23 segundos Otros niveles Te dan solamente 2000 Y tienes que bajarte como 7 minutos, 8 minutos ahí O sea, no, no es nada, no hay ningún punto de comparación Esta es la mejor forma de farmear rupias Es que no hay ningún otro punto de comparación Como dije, esta es la mejor forma de farmear rupias fácil y rápidamente Como digo, para hacer eso tienes que apretar con la La X El Quieto, ojo, quieto Tienes que quedarte quieto y apretar X todas las veces que puedas y girar Y así lo vas a completar súper rápido con Makosh Con Terra creo que tiene un ataque similar Pero no me acuerdo en qué, cuál era el combo O sea, no era el primer combo Así que era un poco más difícil de hacerlo No es el primer combo así que es un poco más difícil de hacerlo Y como sea, hoy día Ahora voy a completar todo esto acá Que ya prácticamente tengo todo para completar Tengo prácticamente todo para completar, sí Esto también Una hazaña extraordinaria ¿Qué dice? Posibilidad de eliminar un sello oculto Ok ¿En serio? ¿En serio un sello oculto puedo eliminarlo? Oh, genial Genial, genial, genial Si puedo eliminar un sello oculto está genial Porque para, para, ¿cómo se llama? Para, para, eh, ¿cómo se llama? El maestro Koch Que el quiero eliminar al último porque no coincide, no coincide Es que me da una cola que el último no coincida Y a luego este desaparecía ¿Qué me da? Recompensas, eh, efecto reforzado del sello Encuentro mejores armas Ok, así está Ahora presenté más armas con sellos poderosos Bueno, genial Genial Genial, genial Esto de acá Relata a los enemigos con el cetro de fuego Pues ya lo hice ya No estuvo nada mal Ha aumentado la energía vital que genera personas asadas Ok, este está muy bien Ahora esto, ¿qué me piden? Lo he bloqueado nuevo Esto también Duración del cetro por lo... Ah, este está muy bien también Para el tema de noquear a los enemigos Ahora esto de acá Los mercaderes tienen nuevos artículos Pero ¿qué nuevos artículos tienen los mercaderes? Yo lo que quiero es este... miel Yo lo único que quiero es miel Eh... Ataque de las garras entrelazadas más diez Más diez, ok Esas también las garras entrelazadas Ataque de las garras entrelazadas más diez, ok Ya tengo ochenta y cinco Más o menos ya está nivelada la garras Esto ya lo completé ya Me dice completo el confinamiento de gano Aunque creo que es... No sé si es un nivel extra O el tema... Ya vas adelante Sí, este... Peppa Frick Peppa Frick Sí, ya voy un poco más adelante De esto Ya voy prácticamente ya a completarlo todo Confinamiento de gano Es que ya lo completé todo De la historia principal Ya lo completé todo Solamente me falta esto de acá Y para esto de acá Ya también ya he hecho... He farmeado un montón He farmeado un montón para esto de acá Esto lo voy a dejar para el final Porque este obviamente es ok Completa exactamente el templo Ok, esto lo tengo que completar ahora mismo Ahora aquí dice... Eh... Parece que la princesa está... Ok, todo esto... Completado, ya está Completado, completado Eh... A ver, ataque motiliana aumentado Que la motiliana está muy, muy, muy bueno Eh... Vamos a decirlo algo así Eh... El tema de... Sí, 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 sí El tema de... De Robio y Pura O como se dice acá en latino Eh... Robert y... Prunia Que yo sé que Pura En el tema de inglés Eh... Yo también me lo esperaba Yo también me lo esperaba Pero me dieron al final la de Guardian Que... Bueno, es como un terra más grande Todavía no lo he desbloqueado De hecho acá está el Guardian Todavía no lo he desbloqueado Me tengo que pasar algún esto Pero... El tema del DLC En sí está... Bien La motiliana me encantó La motiliana me ha encantado La motiliana está muy, muy guapa Para el tema de... De los combos y todo eso Está muy, muy guapa Visualmente Sobre todo visualmente Está muy... Espectacular la motiliana En el caso de la... De las garras estas de acá Eh... Es tan bien Es tan regular Hay adiós bastante contenido Pero sobre todo Es que es repetitivo O sea Está bien Pero a la vez no Digamos que está En una fase intermedia Entre bien y mal No está tan bien Pero tampoco está Tan mal que digamos Vamos a mejorar la motiliana Aquí hay una motiliana defensiva La garras están fuertes Sí, porque pueden copiar Sobre todo el tema de... Sobre todo es porque Pueden copiar Pueden copiar cualquier arma Que pueda Pueden copiar la... La... Como se llaman las garras Eso está bien Pero... Sobre todo es que Creo que no puede hacer Los combos que puedan ser Las armas originales Eso es lo... Eso es lo que no... Me gusta Yo pensé que Al copiar Podían hacer los combos Originales de... Cuando estaban con el arma Añadiendo Sobre todo Los combos que tú tienes Ahorita mismo Pero parece que no No es así Solamente aumenta Simplemente un poco más el daño Aumenta un poco más el daño Al tema de las garras Nada más Las garras como digo No me gustaron tanto Como el tema de las... De las... ¿Cómo se llama? De la motiliana La motiliana me gustó bastante La motiliana me gustó bastante A pesar de que Es un poco incontrolable Eso sería mucho Sí, como digo La motiliana como dijo Me ha gustado Más que las garras Pero como digo Está muy incontrolable Está casi al nivel O peor Que de incontrolable Que jugar con Riju Está prácticamente peor Que jugar con Riju Creo Pero me gusta bastante Me gusta bastante No sé por qué Sobre todo que Como... Yo no me gusta jugar Con Riju Por el tema De que es incontrolable Y todo eso A ver ¿Qué dice la motiliana Defensiva? Ahora ya Estos son skins Prácticamente Creo que tienen Alguna cierta Variedad Estas cosas de acá Estas skins Vamos a llamarlas así Porque al final Me he dado cuenta Que no son solamente skins No son solamente skins Me he dado cuenta Porque varían dependiendo Varían dependiendo De cómo las utilices Por ejemplo El tema de las Este... De las garras El tema de las garras Esta de acá Este tema de las garras Son diferentes Por decir Esta... La garras A ver ¿Dónde está? Estas garras de acá Pueden lanzar rayos Esta es la única diferencia Que tengo Esta... La verdad No encontré la diferencia Pero si sé que ahora No son... Yo pensé que solamente Eran como skins Nada más Pero ahora Resulta que Cada una tiene Una función diferente Que dice Efectúa Efectúa 15 pintas Perfectas Con una moto Ileana Ok Esto va a ser un poco Más difícil Esto va a estar Un poco más difícil Efectúa 15 E... 15 pintas Perfectas Para una moto Ileana Vamos a tratar De hacerlo Vamos a tratar De hacerlo Y sobre todo Vamos a completar Algunas cosas de acá Tengo varias cosas De ahí ya Vamos a mejorar Sobre todo El tema de Zelda Que ya la podemos mejorar Así que vamos A mejorarla Que ya tengo Prácticamente todo Esto para ya Mejorar De una vez Que sé En colaboración Bla 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 Esto Otro combo adicional También esto No Esto también Lo logré Que este juego Este juego Me lo Lo he reventado Hasta más no poder Este juego Este juego Es que este juego Lo he reventado Hasta más no poder He farmeado como loco Para poder Tener este Todos los Este Ingredientes de acá He farmeado como loco Acá Todavía me falta Mejorarlos De todos De todos Como se llama De todos Los personajes Me falta Mejorarlos todos Porque la mayoría Está en nivel 80 Pero me falta Subirlos a nivel 100 Y ahora Han añadido Que Ya no es El máximo Es nivel 30 Ahora es el máximo Es nivel 50 Ahora lo tengo que Lo tengo que subir Más Este tema De las armas Ahora tengo que Subir más El tema De las armas Otro más Me falta Un combo Que es este De acá creo Este es el último Combo Que me va a faltar Sí Combo adicional Sí El último combo Correcto Voy con la motiliana Para ver qué tal Ya la Ya la he probado Ya pero Quiero probar Un poco más Las skins Estas Y solamente Me faltarían Esta de acá La última Que es esta de acá Que creo que Me añadirían Una habilidad Más creo Habilidad reforzada Sí Al acelerar la moto Creas una onda Es pasiva Que derriba A los enemigos cercanos Sí Correcto Esta es la última Ya que me tengo Que hacer Y solamente Me quedan Creo que Tres Misiones De la expansión Nada más Esta de acá Esta de acá Y esta de acá Esta a nivel 85 Ok Esta voy a ir con Zelda Esta con Zelda De hecho No puedo A ver Voy a equiparme La moto ¿Qué moto me equipo? A ver Tengo un montón De cosas de acá Es que no sé Cual es la diferencia Este es el caballito Normal Este supongo Que es un águila Vehículo desarrollado Por el laboratorio real De tecnología ancestral E imagen de la imagen De la imagen de la mesa divina del héroe Y escrita de las leyendas Este prototipo está mejorado Y más equipado Para el combate Aquí dice acá Un vehículo desarrollado Por el autor real Tecnología ancestral Imagen de la mesa divina del héroe Y escrita de las leyendas Ok Concede el piloto Más estabilidad Y protección O sea No sé No lo sé No lo sé No lo sé Voy con esta de acá La del águila Voy con esta de acá La del águila Sí, es un águila Es un águila Aquí voy a ver Cómo está el otro Quiero ver de qué De qué trata el otro A ver este de acá El otro es ¿Qué es? El otro Este es un caballo ¿Este qué es? Este igual es un caballo ¿Verdad? Me parece como más robusto Algo así De tal manera voy a ir con el Con el El águila Vamos a recargar la página ¿El arrobox funciona? Eso sí Lo que me estoy preguntando Es si el arrobox funciona Nunca recibo señales De que Sayana esté con esa Más Más seguido a alguien Por cierto Gracias por Seguirme Gracias por ¿Cómo se dice? Tu nombre? Pepa Pepa Freak Gracias por seguirme Que No sé por qué No me avisa El tema de las notificaciones No me avisa Nunca me avisa El tema de las notificaciones Bueno Qué importa Vamos ahora A añadir el tema de dinero Acá Este acá Y esto acá Aunque creo que no me van a ganar mucho Porque es el nivel 5 Creo que no me van a ganar mucho Porque creo que es el nivel 5 Si no me van a ganar mucho Así que bueno Por la pura estoy yendo con esto Por la pura estoy yendo con esto Y bueno Ahora sí Esperar pantalla de carga Ah Qué flojera Estas pantallas de carga De verdad Demoran demasiado Me parecen que demoran demasiado Estas pantallas de carga Pero bueno Pero bueno Sí Ahí se quedan parados Un buen rato Se quedan parados Un buen rato Acá y No sé Por favor Cargale una vez Cargale una vez Ya listo Ahora es que me dicen Vénsalo a los otros enemigos Ok Es que está muy 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 entretenida La motiliana Sobre todo por el tema de este Que puede hasta Le lapar Está muy muy entretenida A mí me gusta bastante La motiliana Me gustó bastante La motiliana Oye ¿Qué? ¿Me han parado? ¿Por qué me han parado? ¿Qué me han parado? Para usted Ok ¿Ese es nuevo? Hace nuevo combo ¿Verdad? Sí Es el nuevo combo Me había acostumbrado Tanto solamente A tener tres combos Que ahora que tengo más No sé Me explota la cabeza Ahora que tengo más combos Ah Mira este Mira este combo Ok ¿En serio puede lanzar Los rayos láser Ahora? Creo que es el tema De la ofensiva El tema de la ofensiva Creo que puede Lanzar rayos láser Por el tema de la X Si tú te quedas parado Y te aprietas la X Y puede lanzar rayos láser Está muy bien Está muy bien Ya ves Como digo Es súper incontrolable Este tema El tema de la moto Es muy muy incontrolable Está peor que Ruiz Yo creo Está en tema De contramanejabilidad El tema de esto Está mucho peor Está mucho peor que Ruiz Está mucho Mucho peor que Ruiz Ok Se me ha sobrecalentado Se me ha sobrecalentado La moto Se me ha sobrecalentado Aquí va a ser Un buen combo Interesante Uno de los últimos Que todavía no he probado Ok Este ya lo vi Este ya lo vi Quiero ver otro Otro interesante Ok Ah ya este es el último combo Supongo Supongo que este es el último combo Supongo No sé Sí Es el último combo Ok Sí es el último combo Este es tan interesante Este también Sí, sí, sí Está muy bueno Está muy bueno la motiliana Me gusta bastante En un momento voy a desbloquear prácticamente ya El guardián de batalla Y nuevamente tendré que mejorarlo Tendré que mejorar el personaje de guardián de batalla A nivel 100 Sí, 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 sí Esto me gusta, esto me gusta Está muy, 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 muy entretenido El tema de la moto y liana Está muy chulo, ¿eh? No creo que sea poderosa A menos que le subas el nivel, claro está Pero de que es entretenida Es muy entretenida Voy a hacer guardia perfecta Que me están pidiendo guardia perfecta No, no lo hago, no lo hago Ok, ok, quiero ser primeramente guardia perfecta Pero es que no logro hacerlo Porque se controla demasiado mal A ver, por favor, quiero hacer guardia perfecta No, no, no Quiero hacer guardia perfecta Ahí está uno Una guardia perfecta, ok, ok Tengo que hacer cinco, creo Si no me equivoco, cinco Tengo que hacer cinco guardias perfectas Voy a tratar de hacerlas con este de acá Voy a tratar de hacer guardia perfecta con este de acá Por favor, atácame Atácame No, uno, no, no, no Tengo que hacer cinco, así que Voy a esperar hasta que me golpeo otra vez Voy a esperar hasta que me golpeo otra vez Porque tengo que hacer cinco Tengo que hacer cinco de estas No, por favor, atácame normalmente ¿Quieres? Atácame normalmente No Vamos Va, 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 va Nada Nada, sí, 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 sí Tengo dos, tengo dos y tengo que hacer cinco Tengo dos y tengo que hacer cinco Uno Tres, ya voy tres, ya voy tres Cuatro No, tres, 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 no más tres Nada Vamos, vamos, sigue Tú ataca, tú ataca, tú ataca nomás Tú ataca Otro más, cuatro Y me falta una Para ya tener la cinco La quinta Vamos, otra vez, vamos Nada, sigue, sí, sí, sí Sigue tú Sigue tú Sigue tú atacando Sigue tú atacando Sigue tú atacando Nada, no ataques con eso ¿Quieres? No ataques con eso Vamos, vamos, vamos 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 Pero ataca Pero ataca ¿Quieres? Por favor ¿Quién me está encantando? ¿Des que esperarte? Una más Ya está Listo Ya no te necesito Mobley Ya no te necesito Está muy, 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 muy Entretenida esta cosa Está muy interesante Sobre todo Está muy interesante La moto Sí, por la pura Me he puesto El tema Del dinero Si no me iba a dar nada Porque es el nivel cinco No me iba a dar nada Por la pura Me lo he puesto Y bueno Vamos ya Espero que se me haya cumplido Sobre todo El tema este ¿Quince pintas? ¿En serio? ¿Era quince? ¿No eran cinco? ¿En serio? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Bueno, vamos allá Vamos allá Vamos allá A ver Eran quince pintas ¿En serio? Yo pensé que eran cinco Nada más Pero ahora tengo que hacer diez más La experiencia peligrosa Ha desaparecido Ok O sea, esas cosas Que no las voy a hacer Porque ya ¿Para qué las voy a hacer? ¿Ya para qué las voy a hacer ahora mismo? Voy a hacer esta O esta acá Creo que es esta Esta voy a hacerla Voy a hacerla con la moto Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no? Probablemente Es que Es que Tengo que Tengo que hacer Esa misión Extra que tiene ahí Tengo que hacerla Tengo que hacerla Definitivamente No hay ningún Otro objetivo Tengo que hacer Esta misión Nada más Bueno Otra vez Pantada de carga Genial Genial Ay, ay, ay Pantada de carga Pantada de carga Por favor Las de Breath of the Wild También demoran demasiado Las de Breath of the Wild También demoran demasiado Y no me gustan demasiado Que demoren así O sea Que se hagan rápido Que se hagan rápido Las de Breath of the Wild Si no por las puras Estás ahí Farmeando todo eso Por las puras Esto ¿Cuánto, cuánto Quita la Esta cosa de acá 55 Bah Muy poco Creo que quita ¿Tengo que reconectar 100 rupias? Creo que reconectar 100 rupias ¿Verdad? Creo que reconectar 100 rupias ¿En serio? ¿De dónde la recolecto? Ok Fuera Otra Otra finta perfecta Ok Tengo que hacerle Varias veces más La finta perfecta Ahora Tú ¿A dónde crees que ibas? ¿A dónde crees que ibas? No, no, no Quita, quita, quita Quita esto Quita esto Quita esto Quita esto ¿Por qué pones esto? ¿Por qué pones esto? Quita esto Quita esto ¿Quieres? Uno, dos Ya, listo Rematar Ok Ya voy 6 finta perfecta Ya Ahora solamente Me faltan 9 más 9 misión iniciada Ok, ¿qué dice? Conseguir las rupias Ok Si tengo 100 y tanto rupias 189 No sé cómo conseguí demasiadas rupias De verdad No sé ni cómo conseguí demasiadas rupias A ver Vamos a achicar un poco más la pantalla A ver ¿Quieres por favor Zelda Moverte correctamente? Se quita muy poco Ese es lo malo de las nuevas armas Que quita muy poco A no ser que la mejor es Pero si no la mejora quita demasiado poco Vamos, 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 vamos Ah, mira Una rampa Se hacía con el hielo No sabía eso No sabía eso Son cosas nuevas que aprendo Son cosas nuevas que se aprenden Ok Este está muy, muy, muy bien Este ataque Este ataque está muy, muy poderoso Vamos, te devuelvo Te devuelvo A ver, Zelda, por favor Zelda, por favor Controla un poco más con tu moto ¿Quieres? Es que no se controla No se controla casi nada la moto La moto casi nada se controla Va Listo, te voy a esquivar un ratito más Pues porque sí Ven, te voy a esquivar un ratito más Ven, vamos Listo Ya voy Ocho Ya, pinta perfecta Me faltan siete Me faltarían siete pinta perfectas No sé ni siquiera de dónde estoy consiguiendo las rupias No sé ni siquiera de dónde estoy consiguiendo las rupias Acá yo no compré, ok A ver ¿Se quiere subir por acá? Zelda, por favor Zelda 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 ¿Quieres subir? Gracias Gracias, Zelda Gracias, por favor Gracias, gracias Gracias Ok, ahora tengo que consiguir mis rupias Y supongo que me la darán, ¿verdad? Supongo que me la darán al final de turno No sé la que dará alguna Alguna ladrona, ¿verdad? A ver, tú Golpea Nada Golpea Golpea mejor, ¿quieres? Golpea mejor, ¿quieres? ¿Quieres golpear mejor? ¿Eh? Golpea Nada Nada No me sirves, creo No me sirves No me sirve demasiado No me sirve demasiado Con las puras haces eso Si ya te quité todo Todo esto A ver, a ver, a ver Me faltan rupias Me faltan rupias Ya tengo 160 Genial Bueno, ahora voy a ir por acá No, por acá no A ver Por favor Por favor, Zelda Por favor, Zelda Controla tu moto, ¿quieres? ¿Quieres controlar tu moto mejor? Gracias, 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 gracias Chucho eléctrico No sé Ni siquiera sé dónde están los chuchus Ni siquiera sé dónde están los chuchus Por favor Ni siquiera sé dónde estoy yendo Para hacer más colmo A ver, estas son buenas rupias 130, genial Me faltan solamente 40 para complicar Pero aunque creo que me van a subir nuevamente los estos ¿Cuánto me han dado ya? 1500 rupias ahora No sé He subido la Dime que he subido la Por favor Dime que tengo la El esto de duplicar la rupia Por favor Dime que tengo el esto de duplicar las rupias Por favor Dímelo Dime que tengo el tema de duplicación de rupias Por favor, dímelo Dime que sí A ver, por acá Dime que tengo el tema de duplicación de rupias Dime que me lo he puesto Dime que me lo he puesto Por favor No me digas que no lo he hecho Por favor Listo A ver, acá hay un boss Creo Ahí está el boss Ahí está Tú, ¿qué haces? ¿Dónde crees que lanzas, ah? ¿Dónde crees que lanzas tu bomba, ah? ¿Dónde crees que lanzas tu bomba, eh? Ajá ¿Qué no me da? ¿Qué no me da? ¿Qué encima ha dado? Y no sé cómo a ti no te ha reventado No sé cómo a ti no te ha reventado El tema del té Listo Ya está muerto Ya está muerto Y una vez ¿Quieres? Muerto y una vez Eh, bueno, bueno, bueno Tengo que ir por acá Por acá Dos mil rupias, ok Creo que Aunque Aunque no lo complete Creo que voy a ganar De todas maneras Creo que así es Esta Esta cosa Que aunque no lo complete Creo que ganas De todas maneras A ver, acá Vamos por acá No, tendríamos que ir acá A ver Por favor ¿Quieres? Contrólate Contrólate un poco mejor Tú Quédate ahí Congélate Ok Quédate tú Listo Muerto En serio, ¿no? Hay como hoyo La 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 De este nivel 1 Que tiene Nada Vamos Te voy a coser otra vez Queda poco tiempo Sí Creo que Aunque Aunque Pase esto No me va a matar No me va a matar Aunque Aunque como se me hagan Complete el objetivo Pero la cosa Es completarlo Creo A ver Por acá Vamos Por acá Y ahora Pase a la Derecha Por acá Listo A ver Listo No te des controles No te des controles No te des controles Tú ¿Qué haces? Es de acá Es casi de acá ¿Eh? Nada Quiero Por favor Quiero Simplemente Mejorar el tema De la Pinta perfecta Quiero hacer eso Listo Pinta perfecta Ya voy Cuatro Me faltan Tenían seis Creo 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 que Me faltarían seis Pintas perfectas Creo Nada Nada De nuevo Hazlo bien Hazlo bien Hazlo bien Hazlo bien Rematar Bueno Rematar Listo Listo Tampoco Tampoco Habías que esperar Demasiado La puerta Se abrió Pero ya me quedé Sin tiempo Obtuviste la Rupia Si No sé Cuántas Rupias He obtenido Al final Creo que Unas No sé Cuántas Rupias He obtenido Al final El tema Este No he obtenido Tampoco Tantas Cosas Digamos Ancestrales Batalla Bueno Cosas También he obtenido Nueve Me faltan Seis Me faltan Seis Pintas Este Me faltan Seis Pintas Nada Más Para Completar El tema Este Me faltan Seis Pintas Cólera Antes creía Que eran Solamente Cinco Por eso Me confié Y eran Quince Al final Ahora Me faltan Seis Va 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 Se hacen Rápido Creo que Se pueden Hacer Rápido Si es que Lo hago Correctamente Si es que Lo hago Correctamente Creo que Se puede Hacer Rápido Vamos A ir Con La moto Con Esta O Mejoramos La moto Un poco A ver Voy a tratar Mejorar Un poco La moto Acá Esta Vamos Con A ver Que le subo Que le subo Estadísticas Tal vez Le subiría Un poco Más De Daño A ver Con Que Está El tema Del arco Ok Con Daño Tal vez Le subiría Un poco Más El tema De Hexágono Tal vez Hexágono Estaría Muy bien Voy a Probar Mejoro Esto No Ay Perdón 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 Mejoro Esto Con El tema De los Hexágonos Que es Esto De acá Esto 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 Y otro Hexágono Más No 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 63 Creo que Está Bien No Va ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Con el tema De los Hexágonos ¿Qué hice? Va 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 Lo hice mal 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 Lo hice muy mal Y después Lo mejoro ya Creo Mejor Pero lo hice Muy mal Lo hice muy mal Mejoré mal Las cosas Estas Esto Acá Si Leche No Leche No Leche No A ver Voy a Mejorar Voy a tratar de mejorarlo Voy a quitarle El tema El tema De eliminar sellos Vamos a quitarle Un sello A esta cosa De acá Correcto Quitar uno Experiencia ganada Vamos a quitarle Esto Usar todo Usar todo Esto de acá También Usar esto Todo Creo También Sí Usar todo Esto de acá También Y Y Esto Correcto Falta carne Falta carne Ok 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 Usar todo Confirmar Listo Ahora sí Vamos a subir un poco más El nivel A esta cosa de acá Vamos a No 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 Subir de nivel Por favor Subir de nivel Fusionar armas Fusionar armas Fusionar armas Ok Vamos Fusionar armas Esto de acá Esto de acá Vamos a fusionarle Con uno que tenga Buenas cosas De acá Sobre todo Esto de acá No No sé qué usar Esto Usamos esto O qué No hay uno bueno Que tenga Un Estágono Esto de acá También estaría Buen Pero no quiero gastar Las buenas cosas En esto de acá Aunque después Voy a tener que mejorar Todo Esto puede ser Esto puede estar bien Voy a mejorar Esto de acá Con uno que está Por acá Creo Que era Uno de escudo Si no me equivoco Era Este de acá Estoy correcto Lo malo es que Tengo que subirlo A nivel Meh Muy meh Muy meh Porque tengo que subirlo A nivel 10 todavía Esto de cosas Tengo que gastar Bastante cosas Para subirlo A nivel 10 Bueno ya quita Bastante ya 81 está bien Para quitar 81 ya está bien Para quitar Vamos a ir con este Vamos a ir a Vamos a ir sobre todo Con Con Link Ah no puedo usar A Zelda Ok No puedo usar A ninguno más En serio Solamente puedo ir Con Koji Y con Ganon La caída de Lule Solamente puedo ir Con Koji Y con Ganon No puedo cambiar A nadie más Ok bueno bueno Vamos a ir con esto Que más da Que más da Pero quería hacer Pinta perfecta Con el tema De Zelda Quería hacer Pinta perfecta Para poder Mejorar La última Mejora Que tiene La moto Ileana Ah Me parece que No se va a poder Si se va a poder Pero no en este nivel Vamos a decirlo Claro Si se va a poder Pero no en este nivel Ah bueno Bueno Un momento Quiero ver Cómo se escucha Mi voz Ya sé que estoy Siendo súper pesado Con el tema este Pero no me apetece Grabar otra vez No me apetece Ya lo tuve que hacer Con el tema de Pikmin Y tuve que grabar Otra vez Así que no me apetece Hacerlo de nuevo No 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 me apetece Hacerlo de nuevo What A ver Un momento Se me fue mi cámara A ver A ver A ver Algo raro ha pasado Algo raro ha pasado Otra vez Algo raro Como siempre A ver Tú quita Ah ¿Qué ha pasado? A ver Tú Quítate Tú Quítate 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 Ah Ha pasado algo Ahora Ah Se me está yendo Todo el aje El aje El aje Pero Pero ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya está mejor? ¿Ya? ¿Listo? Voy a un rato Actualizar esto Acá Salgo Entro Creí que Estaba mejor Creo A ver A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo raro? ¿Ha pasado algo raro? Sí, siempre Si no veo las cosas Siempre pasan cosas raras Siempre ¿Qué ha pasado algo raro? ¿Sí? ¿Qué ha pasado algo raro? ¿Qué ha pasado algo raro? vivimos que está mal está muy bien está muy bien la gente puede para abrir este whatsapp de internet sin querer lo abrí ya se buggeó totalmente todo esto ya se buggeó totalmente todo esto bueno vamos allá vamos allá la caída de hirule vence a link y a sus unidades voy con coge siempre coge es mi favorito ya lo sabrán ya de todas las veces que los que han visto por lo menos ya sabrán que coge es mi favorito a ver aquí tengo que enfrentar acá a taruk ok taruk taruk qué pasa sabes que no me vas a poder derrotar a mí verdad sabes lo sabes verdad lo sabes verdad hay daruk hay daruk hay daruk hay daruk hay daruk no siempre pero siempre 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 pasan cosas con el labio no sé por qué no sé por qué siempre a ver acá estará viendo el audio un momento un momento va a confirmar algo voy a confirmar algo no no es que hay claro claro no no puede ser nada ah bueno así nomás que dejaré así nomás dejaré por mientras bueno vamos mini guardián y ipa con su ranita impa con su ranita en la turipa y pensar que algún día te iba a enfrentar ipa ya está muerta super son súper fáciles con es que con como se llama con coge es súper súper fácil super super fácil son con estos personajes ya está muerto es el ganon por cierto esa cosa ahí o el link este no el link este malvado creí que era ganon por un momento no es por qué a ver por acá a ver ustedes a dónde van la caída de hirule ahí está mi capitán iliano pero acá afuera puño fuera listo en serio no estás muerto en serio no estás muerto bueno ahora sí ya estás muerto ahora sí ya estás muerto listo creí que bueno 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 vamos por acá corbosa corbosa genial corbosa ¿sabes qué? te voy a matar de una manera súper épica y ya estás muerto corbosa es que 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 el coge es ultra mega está ultra mega rotísimo coge está ultra mega rotísimo no se puede estar más roto que coge no se puede estar más roto que coge a ver ustedes qué hacen qué hacen qué están tratando de hacer eh listo una menos una menos una menos este también murió genial no sé por qué estoy haciendo acá tengo que limpiar todo esto supongo ¿no? muerto también probablemente me falta una capitana Gerudo re misterioso y muerto muerta 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 o sea ni siquiera le doy tiempo al al rematar ni siquiera le doy tiempo a rematar vamos por acá ok esta cosa afuera para mí ahora aquí tengo que enfrentarme ahora tengo que ir por acá a ver ustedes genial ustedes váyanse 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 por ahí ¿quieren? no molesten ¿cómo que Link se está acercando a Aster? a ver Link 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 tranquilo tranquilo Link tranquilo a ver Link por favor tranquilízate ya está Link ya está ya está ya está ya está tranquilo tranquilo Link tú tranquilo no más Link tranquila tranquilízate ¿en serio no estás muerto de una? eres duro Link eres duro pero no tan duro Link no eres tan duro Link al final de todo en serio más a ver Link llévate quieto ¿quieres? quédate quieto ¿quieres Link? prácticamente está muerto por favor Link no lo hago más largo esta cosa de acá no lo hago más largo más de lo debido ¿serio no es muerto? creí que había muerto bueno que importa a los dos a los dos se mueren y Mipa ya está y Mipa unos dos golpes más y ya está Mipa lo siento Mipa lo siento no quería hacerlo a ver ¿qué es lo que me falta? me faltan cosas ok tengo que ir por acá ok ok ese es el Link oscuro de esta cosa de acá no sé por qué está acá a ver tengo que ir por acá Capitán Orni bueno no son nada los Capitanes Orni tengo que al final me tengo que enfrentar a Zelda ¿verdad? al final me tengo que enfrentar a Zelda ¿no? a ver ¿qué es lo que me falta? ¿qué es lo que me falta? me falta uno supongo que será Zelda supongo que será Zelda es la única opción que me queda no 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 este ¿cómo se llama Ganon? no si Ganon se ha ido con Zelda creo que Ganon se ha ido con Zelda se ha ido con Zelda se ha ido a pelear con Zelda al voy con Zelda y si vienen los Capitanes Orden le invito una ulti ah con Revali ok Revali ¿dónde está Revali? Revali lo malo es que es un poco complicado de 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 derrotar ta 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 y está listo Revali no había nada que hacer lo siento Revali recién esto Revali vamos vamos ultimo me tengo que enfrentar a Zelda ¿verdad? si no pero ¿por qué me pide el 6? me faltaría Zelda ah reyroban ya me enfrenté a Zelda ya no me enfrenté a Mifa Daruk son 4 aquí son 5 supongo que ya me enfrenté a Zelda supongo que ya me enfrenté a Zelda ya no anteriormente pero no me acuerdo no me acuerdo que me había enfrentado a Zelda la verdad lo digo así de simple no me acuerdo que me había enfrentado a Zelda bueno bueno vamos ahora por el rey roban vamos a por el rey roban rey roban roban como quieran llamarle sí es lo mismo creo acá está el rey roban supongo que también te eras igual de duro que Link ¿no? o menos duro vas a ser tú no sé igual vas a estar muerto cuando ya cuando tengo que contra atacar sí vas a ser igual de duro que Link me lo suponía me lo suponía me lo suponía sí a ver una ulti para ti rey roban porque sí otra ulti para ti rey roban como dije pues porque sí probablemente vas a ser el último creo ok rey roban por favor no pongas resistencia ya está ya está ya está a ver abrimos la puerta de acá y... vence a Zelda en serio a Zelda entonces ¿quién era el último que me faltaba? verán los cuatro que son ah cuatro no no son solamente cuatro ok ¿a quién más va al frente? ah 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 impa claro claro ah impa claro claro ¿apareció Terrak? ¿en serio Terrak? ¿en serio Terrak? bueno Terrak es un guardián claro está estaba clarísimo esto tiene algún tipo de lore como el tema de que este como se llama al final se rebelaron los malos como Sir Ganon y... y... y este de acá que como no me acuerdo como se llama Kog al final se rebelaron le preocupa por favor ¿ustedes? quedarte quieto ¿quiere? que era quedate quieto puede ser misterioso a Zelda por qué no? le queda muy poco a Zelda listo ya está derrotada Zelda ya ha caído Zelda Ha caído Zelda No, en serio no ha caído ¿Cuántas bebidas tienen estos? ¿Te puedes saber cuántas bebidas tienen estos acá? Listo, ya Zelda ya cae, ya Bueno, no va a caer Pues porque si no va a caer A ver tú, tú Zelda, por favor Quédate quieto Quédate quieta, quédate quieta Zelda Quédate quieta Quédate quieta Zelda, ¿quieres? Por favor En serio, por favor Zelda En serio, Zelda, quédate quieta ahí Ya está, ya, ya, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Listo Zelda, ahí nomás Quietecita, quietecita En serio, ¿ve he derrotado a Terrak? Creo que lo derroté sin querer a Terrak La caída de Hyrule, victoria Al final este Está fácil, está fácil este Esta vuelta de acá, está muy fácil Lo digo porque mi Está nivel 10 y otro nivel 83 Pero bueno, está fácil Está relativamente fácil Bah, me falta 15 Me falta hacer pintas perfectas todavía Eso es lo único que me falta Lo que me falta sería hacer 6 pintas perfectas más con el tema de la moto Ileana Pero ahora, ¿en qué nivel lo puedo hacer perfectamente? Tranquilamente lo puedo hacer A ver, un nivel cortito Que me pueda ofrecer bastante tema de esquive No lo sé No lo sé No lo sé todavía, no lo sé No lo sé A ver, un nivel cortito que me pueda ofrecer el tema de esquive Vamos a hacer algo rápido Un nivel corto Este se ha de detonar De detonar De detonar usurpado No, 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 no Vamos a hacer este Que es peligro de explosión Que creo que puede servir Vamos a hacerlo con el tema de la moto Ileana La moto Ileana Sí, moto Ileana ofensiva Vamos a marchar Y tengo que hacer 6 pintas perfectas más Ahí tenemos a 3, no 4, no 5, no 5 moblins Que me pueden ayudar En el tema de este Me pueden ayudar mucho En el tema de la De Del estudio de completar Ahora, lo que me estaba preguntando es ¿El audio se me escucha bien a mi nomás? ¿Se me escucha mal, mejor dicho, a mi nomás? ¿O a todo el mundo? Que he comprobado un poco el audio Y... Se escucha regular, regular, regular A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como digo, ¿Se me escucha mal a mi nomás? ¿O se me escucha mal a todos los que me están viendo? No, me parece que ya se arregló ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Se ha arreglado el tema del audio? Me parece muy raro Bueno, ¿Qué importa? Vamos a tratar de cumplir el objetivo de esto ¡Celda, por favor! Tranquilízate Tranquilízate, Celda No va a ser eso, eso me incomoda demasiado porque Después no se puede controlar el tema del... Del turbo este que mete No se puede controlar prácticamente ¡Pa! Explota todo A ver tú Quiero que esquives Me pongas a esquivar, a ver tú Quiero que esquives, Celda, por favor Esquiva No, esquiva correctamente, Celda, por favor Esquiva correctamente Uno Está bien Me faltan solamente 5 esquives nada más Vamos, 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 tú puedes Mobley Tú puedes Mobley Tú puedes Mobley Uno más Me faltan 4 Nada A lo más rápido, a lo más rápido Listo, uno más No, me faltan dos más, me faltan dos más Me faltan dos más, dos más, dos más Vamos, dos más, dos más Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Va, tú no, a ti no... Va, por las puras, por las puras, Celda Va, 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 va Te he matado, pero bueno A mí más adelante es lo bueno Lo bueno es que a mí más adelante Así que No hay problema No hay ningún problema No hay ningún problema Va, a uno Sí, aún no, aún no A uno A uno, Zelda, aún no Ok, he volado al lado Y voló Y yo volé también A ver tú Listo, me faltan 3 más creo, si no me equivoco Me faltan 3 más creo No, nada, sigue Me faltan 2 más, ok Un golpecito, pues porque sí A ver, vamos, 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 tú puedes, tú puedes Listo, otro golpecito, me faltan 2 más, ahora sí Me faltan 2 más Me faltan 2 más Uno más, me falta uno más Un golpecito Me falta uno más y ya está Me falta uno más y ya está Vamos, golpea, 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 golpea Ya está, listo Completado 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 Completado, completado, completado A ver tú, vamos Te voy a esquivar una vez más, pues, porque sí ¿En serio? ¿En serio no le ha dado? A ver tú, vamos Dale, dale ¿En serio? Pero no Bueno, 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 dale, 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 dale Dale, que todavía queda bastante cosas por hacer Todos estos muertos Me quedan 300 y tantos Muertos todos estos Quedan como más de 100, más de 80 creo 435 435 Me faltan 70 Ok, ahí ya los veo Ahí los veo, ahí los veo Ahí los veo Ahí los veo 15, 15 fintas perfectas Creo que ya la hice ya Ok, ok No sé por qué ha hecho una explosión No sé por qué ha hecho una explosión A ver, vamos, vamos, vamos Vamos ¿Dónde crees que ibas tú, eh? ¿Dónde crees que ibas tú, eh? ¿Ah? ¿Sería muerto de una? ¿Qué débiles que son, no? ¿Qué débiles que son? Son muy débiles, o sea, para que moran de una, nada más Son muy, muy débiles A ver, bueno, ya hice las 15 Las 15 fintas perfectas Así que no me digan, no me digan otra cosa Ya hice los 15 fintas perfectas Fintas perfectas, como quieran llamarlo Como quieran llamarlo 15 fintas perfectas Sí, ya las hice, ya Ya decían Yo ya me iban a decir que no me faltaba una, ¿no? Me había contado bien Me había contado bien Ahora sí, ya tengo todo para hacer Todo para desbloquear Ya tengo todo Vamos a desbloquear primero la moto Y ya, por último, vamos a desbloquear el tema de la moto Ileana No, el tema de la, esto de batalla Del guardián de batalla Y si quieres, juego, cargas Gracias Ahora sí Me han aparecido más de estas cosas Que ya no las necesito para nada Vamos a ir por esto de acá Vamos a hacer esto ¿Qué me dan? Creo que No he visto qué es lo que me dan Ataque a la moto Ileana más 10 Ok, está muy bien Y hasta por último Ok ¿What? ¿Aviestamente en el templo? ¿What? Pero ya la hice Ya la hice Ya hice todo Eh, avistamiento en el templo Avistamiento en el estiladero Avistamiento en la llanura Avistamiento en la caballeriza Avistamiento en el... Ah, esto no lo hice ¿En serio? ¿No la había hecho esto? ¿What? ¿En serio? Bueno, vamos a ir con Zelda O con Link Con Link Con las cosas estas de acá ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Vamos a ir con Link Con las garras Y ahora sí Vamos a subirnos de Esta cosa de acá Esta de acá Y esto de acá Comer Sí, corre y listo Y antes que nada Antes que se me olvide Antes que se me olvide Vamos a comprar cosas Vamos a comprar objetos Que siempre es bueno Comprar objetos Para que no tengamos Este, pérdidas Después más adelante De que nos falte Algún objeto o algo Para... Sobre todo para ingredientes Sobre todo para ingredientes Para las recetas Sobre todo para eso Esto de acá Sí, correcto Y ahora sí Vamos a este de acá Que es el último nivel Que debemos hacer Para completar Toda la rama La ramificación De, ¿cómo se llama? De misiones Este es el último nivel Que debemos hacer Para completar Toda la ramificación De misiones Y ya estaría Ah, y otra espantada de cara Genial Amo las pantallas de carga Amo las pantallas de carga Genial 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 Como amo las pantallas de carga De estas de acá Y sobre todo Que cargan súper rápido Que demoran un montón Sobre todo Estas pantallas de carga Además Ok Avistamiento en el templo Esto nunca lo he jugado A ver Que será lo nuevo Que me dan acá Echarlo de nuevo Supongo que me enfrentaré Al guardián ¿Verdad? Para ya desbloquear Al guardián Me tengo que enfrentar Al guardián ¿No? Es lo más típico Sí, me tengo que enfrentar Al guardián Me tengo que enfrentar Al guardián Para eso El guardián de batalla Bueno, supongo que serán Como los demás guardianes Que están por ahí ¿No? Supongo ¿Guardián de batalla? Él se guarda en la batalla Ok Tiene otro pantalón De movimiento No le puedo copiar nada ¿Verdad? Va, va, va No le puedo copiar nada ¿Verdad? No, no le puedo copiar nada Genial A ver Ponte acá Ponte acá Ok Salta Ok Me está dando bastante Y le estoy quitando bastante poco No, no, no Ah, quería Va, va, va Vamos, dale, dale No, 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 no No, 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 no Me está, no me está No, no, no 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 Venga, venga, venga Venga, venga Le estoy quitando bastante poco A mí nomás se me ocurre Entrar por un arma Que ni siquiera Tiene mejorado bastante A mí nomás se me ocurre Hacer esto Dale con un arma Que ni siquiera Está bastante mejorada Le estoy quitando muy poco Muy poco De solo Estoy quitándome vaciado poco Va Esto Va Y ese combo Ese patrón es nuevo No me engañen Ese patrón es nuevo Ese patrón es muy nuevo Uf, uf La esquive, la esquive La esquive a tiempo La esquive a tiempo La esquive a tiempo A ver, párate, párate, párate Correcto No Fuera, 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 fuera No, no, no Me ha quitado bastante Me ha quitado bastante Ok No, fuera ¡Ah! ¿En serio? Ese patrón no 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 me convence Ese patrón Nada de movimiento Quítate, quítate, quítate Uf La esquive, la esquive No sé cómo la esquive No sé cómo la esquivaba La estoy quitando demasiado poco Vengo para el rato acá Uf, 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 uf La estoy quitando demasiado poco Ya, listo Rematar La he quitado hasta la mitad Probablemente un poquito más Un poquito La he quitado Ah Qué rabia Qué rabia La he quitado un poquito No, quítate Ah Aquí va Ya Aquí va No, no, no Ah Ese es para el costado Ese Listo Congelar La he dado Sí, la he dado No me diga lo contrario No me diga lo contrario Porque sí la he dado Quiero cargar ya la ulti Para meterle una ulti A mí nomás se me ocurre Ir con las Estos que ni siquiera Lo tengo mejorado El tema de las De las ¿Cómo se llama? De las garras estas Va Para atrás Ni siquiera lo tengo mejorado Al máximo Y ya Quiero Quiero probarlas Ni siquiera lo estoy Quitando bastante Ni siquiera lo estoy quitando Demasiado Oh no Ese es nuevo Ese ataque es nuevo Ese ataque es nuevo Ese ataque es nuevo Ese ahí Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás No, no, no Regresa Regresa Algo que golpea un poco más Y luego Me cubre Cúbrete Cúbrete, cúbrete Cúbrete Listo Para atrás Para atrás Golpea, golpea, golpea 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 Y dale lo máximo que pueda De barrera Golpea Para atrás, para atrás Para atrás No, 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 no Lo he esquivado 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 No sé cómo Pero lo he esquivado Ah, eso me ha dado Eso me ha dado Tú, a ver Salta, salta Listo Listo Otra vez Remate Le voy a quitar Un poco más de la mitad Bueno Ni le he quitado la mitad Ok, va a ser dura esa pelea Va a ser muy dura Esa pelea Y lo malo es que no le puedo copiar Las armas que tiene Listo No le puedo copiar Las armas que tiene Eso es lo malo Va, para atrás Golpea, golpea El máximo que puedes Y luego Ya Cúbrete Cúbrete Listo Para atrás No, me ha dado Ah, lo he atacado Lo he esquivado Lo he esquivado Lo he esquivado Lo he esquivado Pero no Para atrás Ven, ven, ven Dale Ya te queda poco No quería hacer eso 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 Ok Para atrás No Eso Eso es muy difícil De esquivar Cuando ya Tienes este Tienes este Muy, muy difícil De esquivar Cuando ya Ya te prácticamente Ya estás haciendo Ya es muy No, 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 no No, no, no Uy, para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Gracias Ahora sí En serio Quédate quieto Bombas Ah, ah Ya está Otro poquito más Otro poquito más De poquito en poquito Nada más De poquito en poquito De poquito en poquito Lo podemos matar Ya tengo ulti ya cargada Menos mal Ya tengo ulti cargada Va, 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 va Quítate, quítate, quítate Va Me ha dado Me ha dado ¿En serio? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me cansé, me cansé, me cansé Una ulti para ti Una ulti para ti Y le quito poquísimo Con la ulti No quería hacer eso Va Fuera Bombitas Bombitas para ti Va, va Dale, dale, dale Quítate, quítate, quítate Para atrás, para atrás Va a saltar Para atrás Ok Golpea, golpea, golpea Golpea, golpea ¿Listo? Dale, dale, dale No Uf, uf Se le ha bloqueado el ataque Más mal Ok Ok Uf Quiero probarlo ya Quiero probarlo Me ha dado muchas ganas De probarlo ahora mismo Porque ¿Cómo está? ¿Siendo de duro esto? Espero que sea igual De personaje Y de duro Esa cosa de acá Que me está costando demasiado Me está costando demasiado De hecho ya Una ulti Un remate mágico Y ya está muerto Un remate mágico Y creo que ya está muerto Fuera, fuera, fuera Fuera Un remate mágico Y creo que ya está muerto Va, va, va Para atrás Dale, dale No, no, no Quita, quita, quita Quita, quita, quita Quita, quita, quita Sécate Rápido No Bombas Bombas, bombas Rápido, bombas Rápido Hay que estar atento Porque Eso con Zelda Probablemente no Eh Si le haría daño Porque Zelda es muy lenta En el tema de sacar bombas No, 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 no No, no Zelda es muy lenta Ya, el tema de sacar bombas Y ya está Ya está Le queda muy poco No Le queda muy poco Le queda muy poco Este ya está Este está muerto Este está muerto Le quito Le quito un poco más La escuda y ya está muerto Ya Fuera, fuera, fuera Sécate Rápido No, no Quita, quita Ya, listo 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 Ya está 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 Listo Derrotado El Guardian Derrotado El Guardian Uff Ha costado 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 El Guardian Ha costado Ha costado Más de lo debido He mandado todo esto En serio, me ha costado bastante, me ha costado esta cosa, esta cosa ha costado. Bueno, a ver, ahora sí, ¿me van a dar el guardián? Me tienen que dar el guardián, de hecho, ya lo desbloqueé, ya dar el guardián, ese es lo último que me falta desbloquear, ese es lo último que me falta desbloquear y ya está, ya tendría todo el tema del DLC, supongo que ahora vendrán los niveles del guardián y subirle de nivel al guardián, que va a ser súper sencillo porque ya tengo todo, ya tengo todo. Va a ser súper sencillo como dije porque ya lo tengo todo. ¿Ves? 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 Me ha añadido esto. Y esto es con el tema del guardián, que ahora vamos a ir acá. Y ahora sí, ya podemos conseguir el tema de la... Cuentas con el guardián de batalla entre tus aliados. Sí, correcto. Completar este proyecto de investigación, ¿sí? Siguiente. ¿Octubito es una recompensa de observatorio? Por tres, por tres, ok, todo esto. Guardián de batalla, sí, lo conseguí. Guardián de batalla. El nuevo personaje del Hyrule Warrior. Aunque yo creía que iba a ser Robert o Pruña, pero bueno. Yo creía que iba a ser este Robert o Pruña, pero al final nos dio un guardián de batalla. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, 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 vamos a mejorar primeramente al guardián. Guardián de batalla con tradicional. Vamos a mejorarlo todo al máximo, al guardián. Sí, 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 sí. Dame más, dame más, dame más. Vamos, que yo tengo todo, yo tengo todo. Yo tengo todos los materiales necesarios, así que no hay problema de materiales. No hay ningún problema de materiales, yo tengo absolutamente todos los materiales, así que no hay problema. Ya después vemos los combos, ya después vemos los, como se llama, las cosas esas de abajo, las... El esto. Esto también, todo. Ya tengo, es que tengo todo, actualmente todo. Tengo todo, tengo todo, todo, todo. Así que puedo hacerlo súper rápido esta cosa de acá. Y eso me pasa por haber farmeado un montón. Por haber farmeado un montón, esto es lo que pasa. Ahora tengo prácticamente todo. Farmear, farmear, farmear. Como digo, este juego me lo reventé a mano de poder cuando tenía el resto de... Me faltan más cosas de guardián, ¿verdad? Ok, supongo que tendría que completar estos niveles primeramente. Y después ya subir de nivel al guardián, ¿no? La batalla final, ok. Esta es la batalla final, ¿y este qué es? Entrenamiento de guardián, ok, guardián. Vamos a jugar con el guardián, ¿por qué no? Entrenamiento de guardián, a ver. ¿Qué nivel? Ah, tiene esto, torneo de batalla. Ya, va a tener, supongo que el resorte y el engranaje. Y, pero ahorita mismo está con muy poca, muy poca de esta de... Vamos a subirle un poco más el daño porque, como se llama, no va a tener suficiente para esto. Porque ya me pasó lo mismo con Terrak. Cuando desbloqueé a Terrak, te dan una misión de estas de... De, como se llama, de... De para ellos específicamente. Pero cuando tú vas a jugarlo, al final no puedes hacerlo. Vamos a dar un flujido más 10, más 12%. Un flujido... A ver, este más 24. No, esto fuera, fuera. Este de acá... ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta... Esto vamos a ponerle acá, cocinar. Y luego vamos a comprar un poco de mantequilla. Que, si no me equivoco, mantequilla está por acá. Sí, mantequilla está por acá. Vamos a comprar un poco más de mantequilla. Para comprarnos esa, la mejora esta. La, esta mejora de acá. No, esta no, esta no. Esta no. Esta, esta. Correcto, esta de acá. La han infligido más del 3% que, como dije, aunque no se note, se va a notar demasiado. Porque lo mismo me pasó con Terrac. Yo me confié diciendo, bueno, me han dado el nivel de Terrac, o sea, que va a ser fácil para Terrac. O sea, para su nivel de Terrac va a ser fácil. Pero no. No es así. No es así. De hecho, me ha costado demasiado la primera vez pasármelo con Terrac a nivel 1. Con sus... ¿Cómo se llama? Con sus armas nivel 1. Así que no me la voy a jugar de nuevo y me voy a subir el daño. Porque la única manera de conseguir el tema de armas es jugando con los personajes. Pero si prácticamente todos los personajes no puedes jugar con ellos, entonces... Si por decir, en sus respectivos niveles no puedes jugar con los personajes, entonces... No vale mucho la pena hacerlo. Pero de todas maneras tiene que mejorar el personaje. Tiene que mejorar las armas para que puedan, aunque sea... Jugar otros niveles. Es así. A ver, ¿cómo se controla esta cosa? Acá me falta un combo, ¿eh? Me falta un combo. Me falta una Y, me faltan dos... Me faltan, de hecho, cuando mantienes un premio Z para buscar y apuntar a un enemigo. Cuando apuntes a un enemigo, tus ataques fuertes se concentrarán en ese mismo. Acá me falta una parte de abajo. Y me falta también un ataque normal. No, mejor dicho, un ataque fuerte, que sería el último combo. A ver, ¿cómo es esto? Ok. ¿Y luego qué? Z para apuntar a un enemigo. Ok. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Cuántos ataques fuertes se concentrarán en ese enemigo? Ah, ok, 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 ok. Ok. Ah, ok, ok, ok. Este es el ataque fuerte, ok, 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 pues está bastante destructivo, ¿no? Pero, como dije, ahora no va a hacer prácticamente nada de daño por el tema de que no tiene buenas armas. Ah, mira tú, o sea, puedo apuntar simplemente a uno de esos. No me voy a alcanzar tiempo, ya lo voy a decir yo que no me voy a alcanzar tiempo para matar a todos los enemigos posibles. Es nomás que me han dado bastante más, este, ¿cómo se llama? Tiempo, porque si no, no me iba a alcanzar el tiempo. No me iba a alcanzar el tiempo. De hecho, voy a tener que usar ultis. De hecho, voy a tener que usar ultis. Voy a tener que usar ultis para el tema de completar este nivel. Porque si no, no voy a poder completarlo en el tiempo requerido. No voy a poder hacerlo. De hecho, me falta una ulti más. A ver, me faltan bastantes cosas más. Ah, tú, Moblik, Moblik. Te voy a apuntar a ti todas las cosas. Ok, listo. Sí, Moblik, como sea, como sea, Moblik. Ok. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos ha sido eso? ¿Qué rayos ha sido eso? Lo bueno es que... Puedo apuntar directamente a los Moblik y comenzamos cualquier ataque fuerte que... Realiza y va a ser dirigido específicamente para él. Pero como dije, no quita demasiada vida. Es que su... Su arma está muy baja de nivel. Su arma está muy, muy baja de nivel. No, fuera, fuera Moblik. Fuera, por favor. Lo bueno es que, como digo, como prácticamente sus... Los ataques estos que tiene son perseguidores que... Es casi igual o peor que la... ¿Cómo se llama? La... Deficiente que la... ¿Cómo se llama? Que el bloque de hielo de... De... Makosh. Creo que es peor eficientemente que... Que el bloque de hielo que Makosh. Creo. A ver tú. Te voy a apuntar y te voy a apuntar a ti. Ya, listo. Gracias. A ver, bombitas. Para ti. Genial. Lo malo es que, como dije... No le va a quitar prácticamente nada de vida. Menos mal que me subí un poco más el daño. Porque si no, no le iba a quitar nada de vida. Iba a estar aquí todo el día y sin... Lograr hacer el objetivo. Que es este de acá. Después yo lo subiré en el nivel, eso sí. Pero... Por ahora... Estábamos de la misma manera. O sea... Lo mismo me pasó con Gano y con Terra. Lo mismo me pasó. O sea, no se puede subir el nivel súper fácilmente con esto. Porque no tienes las armas necesarias. O sea, subir el nivel sí se puede. Pero subir el nivel las armas no lo vas a poder hacer. A no ser que juegues con este personaje. Si tienes suerte, tal vez... Te pueden salir este... Armas con otro personaje de este... De este personaje. Pero si tienes suerte, nada más. Si no, no va a pasar. Ah, bueno. Esto quitará una barbaridad cuando esté ya en... ¿Cómo se llama? Cuando quite 100 de vida por... Cuando quite 100 de vida en vez de 11 de vida que le tengo. Solamente quita 11 de vida ahorita mismo. Ahora mismo solamente quita 11 de vida el guardián. O sea, su puesto normal quita 11. Nada más. Listo. Fuera. Ah, ¿en serio? ¿Te has cubierto? No, ahora ya no. Ya. Listo. Por favor, muere. Por favor, muere. Por favor, muere de una. ¿Ha muerto de una? No, sí. ¿Estás vivo? Menos mal. Menos mal. Menos mal. Ahora sí, vamos a... Por todos los enemigos de allá. Vamos a por todos los enemigos de acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Que me pierdo. ¿Dónde están los enemigos? Acá adentro. Ok. No, afuera. Ustedes, por favor. Necesitan morir. Gracias. Lo malo es que, como dije, le quita muy poco de vida. Le quita muy poco de vida. Ya me quedan, este... Ya me queda muy poco tiempo. Ya me queda muy poco tiempo. Le queda muy poco de vida. Me quita muy poco de vida. Me quita muy poco de vida. ¡Ah! Y lo malo también es que me faltan combos. Me faltan combos y me faltan ultis también. Me faltan varias cosas. O sea, probablemente... Tenga que hacer este nivel. Tenga que hacer todos los niveles más. Para que recién me tengan... Me puedan desbloquear el tema de los otros combos adicionales. Ya, solamente me faltan 100 nomás. 100, 100, 100. Si murieran de un solo golpe estaría genial. De un solo golpe mi rayo láser estaría genial. Pero como no va a ser... Tengo que ir a por todos estos de acá. Vamos, mueran de un solo golpe. ¿Por qué no mueren de un solo golpe? Sí, ya sé. Quito demasiado poco. Pero demasiado. Cuando digo demasiado, es demasiado poco. A ver tú. ¿Me vas a apuntar, quieres? ¿Me vas a apuntar, quieres? Gracias. Ahora sí. Quiero probar la ulti. A ver qué tal la ulti. Bueno, está bien, está regular. Tampoco hay nada del otro mundo, nada espectacular esta ulti. Tampoco hay nada espectacular esta ulti. Así que bueno. ¿Qué se va a hacer? Y bueno, ya está muerto. Ya está muerto. Dime que sí, por favor. Esto lo voy a mejorar por mi primera cuenta. Pero, ah, qué suplicio, por Dios. Qué sufrimiento. Hasta jugar con él, que no quita nada de vida. Es que no quita nada de vida por toda la... Eso. Ah, menos mal. Ah, me han dado cosas para subirle de nivel. Me han dado cosas para subirle de nivel. Genial. Genial. Sí. Ahora sí, ya podré. Ahora sí, ya podré. ¿Qué comienza más? Ahora sí, ya podré jugar tranquilo. Porque con daño, aunque se ha aumentado un poco el daño. Genial, 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 genial. Genial. ¿Más cosas interesantes? Bueno, ya lo tengo todo. Así que no importa. Ahora sí, ahora sí. Por fin podré subirle de nivel al Guardian de Batalla. A mí ya tengo esto para un poco jugar un poco los niveles un poco más avanzados. Aunque sea. Aunque sea, porque con 11 de daño no se puede jugar. Es que no se puede jugar. Con 11 de daño que tiene base. O sea, tiene 11 de daño base. Normalmente yo juego con ciento y pico de daño. Ciento, 100, 80, 80 de daño. 80 es lo mismo con el que juego. Miren acá. Miren mis... ¿Cómo se llaman mis... Estos? Los personajes. La mayoría casi está en nivel 80. La mayoría. Pero... Miren ahora acá. De daño tengo 80, 80 y tantos. También mira. Tengo 145 del Mandoble. Tengo 135 del Esto. También 89. 126. 81. 107. Y miren ahora mismo. Miren 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 miren. 81. 166. Es que más... Es que... Es que... Koch es increíble. La mayoría están por 80. Son mayores de 80 la mayoría. Eso es lo bueno. Miren ahora con lo que estaba jugando yo. Con 11 de daño. 11. 11 de daño. 11 de daño. O sea, es increíble. Con 11 de daño están jugando. Bueno, vamos a... Vamos a mejorarle más a cosas acá. Esto de acá. Correcto. Se luce el tiempo necesario para montar enemigos. Está genial. Bueno, de batalla como adicional. Sí, es el último combo que me faltaba. De hecho, ese era el último combo que me faltaba. Este de acá. Y creo que este es... Corazón. No. La barra creo que de... De ulti. No, me falta la barra de ulti. Me falta una barra de ulti, ¿eh? Me falta una barra de ulti. Me falta una barra de ulti. Esa es la última barra de ulti, ¿no? Dime que sí. ¿En serio? ¿Me faltan cosas ahí? No me digas. No, bueno. Ese lo completo súper fácil. Meh. Acá hay otra cosa de acá. Esto voy a mejorarlo. Y este... Dime que es la última barra de ulti, por favor. Este dime que es la última barra... Barra de especial, sí. Esta es la última barra de ulti. Y este creo que es el último que me falta de corazones. ¿Cuánto de estas cosas tengo? Tengo cinco. Ok, voy a estar farmeando un ratito más. Voy a farmear ese para conseguir... Ya, ese... Ya, ya. A ver, voy a ir con... 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 Entonces, para ese zanahores... Voy a ir con... Lake... Con... Coq... Con Zelda y con... Epa. Pero a Zelda la voy a cambiar... No sé si voy a cambiar la motiliana o al arco. Motiliana, creo que la motiliana está bien. Todo hasta ahí ya está bien. Vamos a comprar algunas cositas más. Por acá. Vamos a comprar esto. Durian, renovo. Va. Me llevo todo. Genial. Vamos ahora con esta cosa de acá. Que son las cañas de azúcar. O azúcar de caña. Es lo mismo. Es lo mismo. Azúcar de caña de azúcar. Y ahora... La miel. Obviamente la miel. La miel es lo más importante de todo esto. Aunque ahora creo que es una manera más fácil de conseguir miel. Yéndote a las misiones de estas arcojas. Y consigues miel súper fácil. Hay algunas misiones que te dan hasta 10 de miel. Este ya no. Este ya no. Ok. Creo que esto me falta hacer, ¿verdad? O sea, porque me salen... Este... ¿Cómo se llama? Cuando no te salen el tema de la... Ah, ahora sí me sale. Centaleón. Qué raro. Ahora sí te sale. Ok. Ok. Ahora sí te sale el tema de la... De cuánto... De... ¿Cómo se llama? Del... De la... De la información de conocimiento. Ahora sí te sale. No sabía eso. Creo que es por completar el tema del... De la... De la línea alta de mejoras. Creo que por eso te sale eso. Bueno, vamos acá. Vamos a... A... Completar con el tema de... Esta cosa de acá. Esto... Para conseguir más ropias de la vida. Para mejorar nuestros objetos después. Pienso lo mismo. Y ya está. Marcha. Vamos a marchar. Ah. Ay, otra pantalla de carga. Genial. Genial. Amo las pantallas de carga de este juego. Lasador. Lasadora la pantalla de carga. Es que son tan rápidas. Es que son tan rápidas las pantallas de carga en este juego. Son tan, tan, pero tan rápidas las pantallas de carga en este juego que... No sé, hasta... Hasta que cargue, no sé, te preparas un santis o algo así. Es que de verdad, es que... Es que las pantallas de carga son muy lentas en este juego. En el brazo te va al también. En el brazo te va al también. Ojo. Carga, 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 carga. Tú puedes, tú puedes cargar. Vamos, carga. Vamos, carga. Vamos, tú puedes. Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes ¿Ya? Listo Ay, no mal Voy a ir con Kog, creo No, con Zelda no con Kog Ok, tengo que proteger al tipo este, ¿en serio? Va A ver, tú Link, creo que te deberías de dirigir a este de acá, sí, a este de acá Tú Impa, creo que te deberías de dirigir acá Y tú Zelda, dirígete acá Correcto, ahora yo me dirijo por acá Ok, no, no, no Link, por favor Link, regresa Que hay un monstruo que ha entrado acá a la base Tenemos que proteger la base ahora sí Y Link, no sé por qué tienes las garras estas Que no quería que te pusieran las garras No quería que te pusieran las garras, Link ¿Por qué te pusiste las garras? ¿Por qué te has puesto las garras? Que las garras son súper débiles O sea, ahorita mismo las garras son súper débiles ¿Por qué? Porque no las tengo mejoradas Por eso mismo son débiles Si no, serían súper fuertes las garras Pero como no las tengo mejoradas A ver, tengo que defender los puestos avanzados, ¿en serio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver Ah, estas misiones son Estas misiones son muy, muy, muy molestas A ver, no Vamos a Infa Son muy, muy molestas estas misiones Ven, vamos Quémate, ¿quieres? Vamos, muere de una vez, muere de una vez Bah Estas misiones son muy, muy molestas Por el tema este de Ah, tú, Link Tú, Link, por favor, quédate acá ¿Quieres? Porque he visto que hay cosas entrando Y ahorita mismo le van a quitar la vida a esto Le quitan, es que le quitan vida a estas cosas Y bah Me molesta esa misiones Estás cuidando el fuerte de batalla Pero demasiado me molestan esas misiones A ver tú, ven y nos Ven y nos Ven y nos Rápido, rápido, rápido Listo, muerto No, le falta un toque más Le falta un toque más Perdón, me había confiado Me había confiado Le falta un toque más al Inox Le falta un toque más al Inox Listo, ya le queda poco Ya te queda poco Te queda poco para morir Fuera No, en serio, en serio Fuera Le están quitando vida a la... Le están quitando vida a la fuerte de batalla Le están quitando vida a la fuerte de batalla Bueno, 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 bueno Bueno, qué importa Vamos a tu Impa Por favor, dirígete hacia acá Ahora, por favor, vamos con Link ahora mismo Sí, que lo están quitando Bueno, vamos a congelarlo a todos esto de acá Que todos, prácticamente todos son débiles al fuego Mejor dicho, ninguno es inmoderable al fuego Vamos a dejarlo más claro esto Rematar Aquí hay muerto, aquí hay muerto Aquí hay muerto Aquí hay muerto, aquí hay muerto Perdón Ok Aquí te he matado A nadie creo que me mataba, ¿no? A ver tú Eh, no, 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 no Va, 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 va Qué flojera me dan Enfrentarme a tres de una Ah, me da una flojera increíble Ataque sucesivo, ataques rápidos Me mataron Listo Este muerto Eso es lo malo Que tengo que estar defendiendo A cada rato la La cosa La coma se llama esta El fuerte de batalla Tengo que estar defendiendo A cada rato A cada rato Tengo que estar defendiendo Listo Este está muerto, ¿ya? Ahora tú este Ven Vamos Eso, muerto Ya está, ya está Ah Tengo que Lo malo es que es eso Tengo que estar defendiendo A cada rato Esto Evitando de que Vamos ahora con Zelda Vamos, Zelda Tú puedes, tú puedes, Zelda Que tienes 80 de daño Aunque sea Unos 65 Como empezamos en principio Cuarente rayos, por favor Cúbrete 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 Listo Ay, no Alto Sí, alto Sí, alto Sí, sí, sí Uf, menos mal que me di cuenta Menos mal que me di cuenta Esto No, no, no No quiero hacer esto No quiero hacer esto Por favor ¿Quieres disparar de una vez? Ya, gracias Le quité dos patas A la guardia, menos mal Pero igual sigue Le quité dos patas ¿Sabes lo bueno que le quité dos patas? Este ataque parece ser que es bueno A ver, dispara por favor No me va a quedar mal dado ¿Quieres? Por favor Gracias Listo, otra vez Ya está Listo A ver, ahora sí Vamos con Eh, a ver Vamos Ya está Ya está Este ya Completada Tú Zelda Por favor Dirígete hacia acá Vamos ahora con Kog Creo Con Kog Sí, con Kog Va, va, va Va, ¿en serio? Ni bien vengo Ya estoy Este Muriendo Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Un momento Quédate quieto Quédate quieto Un momento Gracias Ahora sí Remate ¿En serio? ¿Tampoco muerto de una? ¿Lan resistentes son? Bueno No va a durar tampoco tanto No va a durar tampoco tanto De hecho Ya está muerto De hecho Ya está muerto El enemigo Ahora sí Kog Por favor Dirígete hacia acá Dirígete hacia acá ¿Quieres? Gracias Ahora sí Impa Vamos a Amputarnos a este Este último No Aquí va Es que Impa es otra matavoces Al igual que Kog Pero Kog es más matavoces De hecho Kog está muy rotísimo Kog está muy muy rotísimo Yo no creo así Impa es mi segundo personaje favorito De hecho Pero Kog es increíble Yo lo voy a seguir diciendo Yo soy súper fanboy de Kog Es que Kog es increíble El personaje El personaje está Ultra mega roto La ha quitado Un poquísimo Menos que Kog La ha quitado Una 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 No ha servido Prácticamente De nada Está Última Y muere Va 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 Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado Está muerto, ¿no? Sí, ahora solamente falta eliminar al jefe La puesta avanzada Nada más Desde este de acá, listo, una bombita Con esa bomba Creo que está muerto ya Sí, está en la mitad Y muerto Ahora sí, puesta avanzada, completado Puesto de avanzada, completado, ahora sí Impa, por favor, dirígete hacia acá Dirígete hacia acá Y vamos a ir con Kog Ok, ok, ok Vengo y tengo dos cosas de estas, ¿en serio? Vengo y tengo dos cosas de estas ¿En serio? A ver, tú, por favor, quítate Y tengo dos entaliones maléficos, ¿en serio? Una ulti para ustedes dos Una ulti para ustedes dos Y ven, vengo y tengo ya dos entaliones maléficos Ya, ustedes dos también están muertos De hecho, los dos van a morir juntos Como las buenas hermanas que son Ok, vengo por atrás, por atrás, por atrás No, bombita, bombita Va, 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 va Va, qué flojera me están dando ustedes dos Me están dando una flojera increíble Y le quedan un golpe a este entalión maléfico Le queda un golpe nomás, le queda un golpe Este está putemolito, bien Va, 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 va Ponte esto A los dos, a los dos, encima de los dos No, solamente a uno Va No, quita, 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 quita Quita, 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 quita Esto Para ustedes dos Para ustedes dos Genial Y los dos están muertos prácticamente Para ustedes dos Para ustedes dos Un regalito Sí, solamente queda uno ¿A quién vas a lanzar fuego, por favor? ¿A quién vas a lanzar fuego? ¿Quieres explicar a quién vas a lanzar fuego? Bueno Ya están todos estos hechos Y hasta ahí ya Entonces vamos a mandarlos a A Kog Y a Zelda Por acá De hecho vamos a ir con Impa Link prácticamente no ha hecho prácticamente nada Este Bueno, te vamos a quemar Para que esto sea muy fácil Más fácil Listo ¿Muerto? No le he marcado a este No le había marcado Ahí está Fuera Ya está Guardián Quítate Te van a congelar Yo te quité unas cuantas patas De hecho yo te quité cuatro patas Ya no puedes caminar Ya lo siento Lo siento mucho Ya no puedes caminar Ya araña Listo Muerto Muerta la araña Ahí está Se abrió la puerta Tendríamos que ir por acá Por acá A ver usted Chuchu Por favor Quírense quito ¿Quieren? Y este es el último Que me queda ¡Pah! Una ulti Para ustedes Una ulti Para ustedes Vamos Vamos Ustedes párense Ustedes párense Ustedes párense Normal 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 Normalito Párense 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 Ya está Y Exploro Y muerto Y el último Que me queda Sería este de acá Que es el moblin plateado Este de las bombas Yo lo voy a decir así Moblin plateado De las bombas A ver ven acá Ven acá Una bombita Para ti ¿Te gusta la bomba? Pues bomba Para ti ¿Te gusta la bomba? Pues bomba Para ti Se abrió una puerta Ahora ¿Quién más? ¿En serio? ¿Los Kisses estos? ¿Los Kisses? Ahora que hay Por acá Ok Más cosas interesantes Ok Más cosas interesantes De hecho Un montón de cosas interesantes En serio ¿Qué es lo que pasa Con esto? A ver ¿Ustedes con GNS? Gracias ¿Qué es lo que pasa Con esto? Eh Necesito apoyo Por favor Eh Necesito apoyo Necesito apoyo De todos Por favor No Necesito apoyo Necesito apoyo Necesito apoyo Necesito apoyo Urgentemente Necesito apoyo Urgentemente Necesito apoyo Urgentemente Con esto Bueno El perro ¿Cuánto? El perro Abrazador No Va 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 X Ah Listo Uno menos Uno menos Uno menos Creo Ah Listo tú 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 Un ulti Un ulti Para ti Un ulti para ti Se queman Se queman Quemados Quemados Listo Los dos muertos Los dos muertos Los dos muertos Dime que los dos muertos No falta de guardia mal épico Falta de guardia mal épico No Cúbrete 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 Genial Genial No Salta 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 Para atrás Ok 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 A la le queda muy poca vida Cúbrete Salta No Vamos 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 Ya está Ya está La peor parte La peor parte Ya la decimos Ya A ver Tú quédate Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieta Listo Listo Ya está Muerto La daña está muerta Listo, he completado nivel, ha sido un poco imprevisto que me vengan tantos enemigos a la vez y encima de los poderosos, encima de los poderosos que me vengan tantos enemigos a la vez. He sido muy desprevenido, me han agarrado muy desprevenido a mí. Tengo bastantes cosas más, ok. Lo que más me importa es esta cosa de acá. ¿Cuántas cosas más tengo de esto? ¡Oh, siete, siete! ¡Genial, siete! Ya tengo siete, o sea, ya tengo dos y ya puedo completar la última mejora para el guardián. Ya puedo completar la última mejora para el guardián. A ver, si cargas, si cargas, si cargas, si cargas, estaría muy bien, estaría muy bien si cargaras. Ah, estaría muy bien si cargaras. Carga... La presencia peligrosa ha desaparecido. Ok. Lo que iba a hacer sería esto de acá, que es el último mejora de guardián. ¿En serio 20? ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas tengo? Tengo doce, ¿no? Tengo doce, si no me equivoco. Sí. No, no, tengo doce. Tengo doce, sí, sí. Tengo doce. O sea, me faltan... Me faltan para conseguir esto de acá, me faltan ocho más. Pero antes de ir a hacer cosas, voy a ir a reponer mi agüita. Voy a reponer mi agua. Ahorita vengo. Así que nos vemos un rato. A ver... A ver, a ver, ahora sí. Abone regreso al otro lado. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Hace por ver el video. Ahora se me van a acumular puros sentaliones. Ahora se me van a acumular puros sentaliones. A ver, ¿qué pasa? Fuera, 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 fuera del rango Fuera del rango Así Va, no ¿Qué hace B-Rope? A ver, eh, está, este Listo No, 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 no No, 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 no Quiero matar A ver, a ver, a ver Tú, eh, tú, tú, por favor, tú, por favor No, 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 no Una, 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 una vuelta Una vuelta, una vuelta, una vuelta Es que, es que, tengo más cosas Tengo más cosas para colarme Sí, tengo una más Ok, 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 ok Ok, 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 ok Tú, ah, no Va, va, va Va, va, va Va, una última, una última Una última, estoy perdidísimo, estoy perdidísimo No, no, no Uf, 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 no, no Voy a correr, voy a correr Voy a pasar de ellos Voy a pasar de ellos, creo Creo que voy a pasar de ellos El Santalión es muerto Genial Fuera, 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 fuera ¿Tengo otro Santalión? No, dime que no Dime que no, por favor Va, quita, congélate No, 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 quita, 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 quita Quita Ah No, ¿en serio? Oh, no, 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 no Muere, por favor, muere, por favor, muere No, 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 es más malo Si no, estaría súper perdidísimo A ver, acá Es que no Es que no quería hacerle Es que no quería hacerle Estaría ultra perdidísimo A ver, tú Ah, chuchus eléctricos No, congélese Congélese 3-2, por favor Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, que vamos No, 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 no No Un poco Congélese ustedes, por favor ¿Quieren? Gracias Los dos, los dos Uf Un chuchu eléctrico menos No, no, no ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? Ah, tu birro ¿En serio? ¿Qué fujera me están dando? Birro Calientes No, fríos Tu birro caliente Birro, por favor Quédate Quédate caliente Y tú, birro Congelados Esto de acá Y Ah Esto de acá Ustedes Tú Ustedes vayan Acá No, quítate Cúrate Este es el último corazón Es el último corazón que tengo Lo único que tengo Mudos por hacer Es huir Nada más Tú congélate, por favor ¿Quieres congelarte? No Quita, quita, quita Quita, quita Creo que estoy haciendo mal Estoy dejando vivir cosas Y no puedo dejar vivir cosas Eh Da, 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 da Estoy dejando vivir cosas Y no puedo dejar vivir cosas No, no Encima lo fallo Encima lo fallo Encima lo fallo Ok 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 No mueras Me queda Un minuto Queda un minuto Realmente Corre Qué Corre 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 Recarga un poco de juerto De ulti por favor Voy a hacer esto de acá Porque con esto . A ver no me hacen medio con esto Que en el centaleón Mal mal mal...estamos mal Bombitas...para tí Bombitas por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Una ulti, una ulti por ustedes Una ulti para ustedes Déjenme tranquilos, por favor, déjenme tranquilos Déjenme tranquilos Déjenme tranquilo Me quedan 36 segundos nada más Me quedan 36 segundos Va, 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 va Por favor, que no me den el... El smile ese No me den el line Inox, en serio, 28 segundos 28 segundos y ya lo logro, logro sobrevivir Dime que logro sobrevivir, por favor Dime que logro Esto Se ha muerto este de acá, no es mal 12, 10, 9, 8, 7 8, 7, por favor, hazlo más rápido 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Listo, sobreviví Genial Genial Acostado 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 bastante Acostado, 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 acostado 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 un montón Acostado un montón hacer esta cosa No pensé que iba a ser tan así No sé cuántos he matado Dime que he matado más de 8, por favor Creo que he matado más de 8 Dime, por favor, que he matado más de 8 Dímelo ¿Dónde está? 18 Oh, ya puedo completar esto Ya puedo completar lo que me falta Ya puedo completar lo que me falta Genial 18 muertes de los grandes encima De los, ¿cómo se llama? De los jefes grandes O sea, de los jefes nuevos del nuevo DLC Ha sido, ha sido, ha sido muy intenso esta cosa Ha sido muy intenso Ha sido muy intenso esta cosa Ha sido increíblemente intenso esta cosa A ver Una presencia peligrosa ha desaparecido ¿Ya está? ¿Ya está? Dime que sí Dime que sí Sí, ya está Ya está Ah Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ya está, ya está Ya está Completado Bueno Apretando solamente el botón A Estaré completando todo el tema del DLC Vamos allá A ver Un momento ya estoy mirando algo Estoy mirando algo Estoy mirando algo A ver, a ver Sí Ahora está ok Listo Ahora sí Ya está Me dan dos corazones más Y listo Todo el DLC está completado Como pueden ver acá Tengo todo Absolutamente todo El tema de la rama de ramificación esta desbloqueada Toda está ya construida Ya está Como pueden ver también El tema del Esta cosa de acá Estas dos cosas son opcionales Ojo Creo que sí Son opcionales Pero me está saliendo esta cosa A ver A ver A ver A ver Un momento ¿Por qué me sale esto? Si antes no me salía completada Completada de nada Eso ¿Por qué me sale esto ahora? ¿Por qué? No, no, no Esto es opcional Esto es opcional Lo voy a decir así Esto de acá es opcional O sea Se van a salir Para decirlo Varias cosas Es opcional Es opcional Ya lo he completado ya Todo esto Eso mía Acá está el tema De ejercicio de garras Entrelazadas El tratamiento de Zelda Moto Y más ¿Dónde está? Eh Ta 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 Nivel 11 de 20 Acá no hay nada más Nivel 21 de 30 Eh Ta 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 No hay nada Nivel Eh 31 de 40 Tampoco hay nada Nivel 41 de 50 Tampoco hay nada Qué raro Acá está Rumbo a la fortaleza de Alcala Este es uno de los Estos Ya está completado 51 de 60 Acá está Y investigación de campo Ya está completada Eh Lo del otro es Una mensaje central También ya está completada A ver Qué más Qué más Ya está completado Atención del auto También Caballeros de En apuros También está completado Y más Bueno Eh Ta 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 No hay nada 71 de 80 La caída del ule Completada Eh Qué más Qué más Qué más Nada más Eh Investigación campal Técnicas Completada Investigación campal Objeto Completada Batalla contra la horda Completada Al rescate de las rupias Completada La experiencia del maestro Completada Nivel 91 de 100 La batalla final Completada Esta batalla final También está buena Está divina No tengo nada más En total Estaría todo Todo Completado Todo El DLC Ya estaría completado Todo Lo del DLC Ya estaría completado Y bueno Yo siempre Cumplo con el tema De subirlo Todo Al 100% Yo Yo siempre Cumplo Yo lo cumplo Lo cumplo Excepto por Luis Luis me dio una flojera Increíble Subir Sobre todo Que es en online Lo que falta Es en online De Luis Mancio Y todavía no lo he Completado Me da flojera Me da flojera Increíble Completarlo Como se Vamos a ir a la galería A ver Dónde está Galería Ahora sí Está Esta cosa de acá Ta 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 No creo que no Nada más se ha completado A ver Vamos a ver el link Cambio de atuendo Nada más A Limpa Tampoco A Zelda Tampoco A Mipha Tampoco Tarun Nada ha cambiado Me vale tampoco Creo que nada ha cambiado No No quería dejar Bueno Rubosa Sí Tampoco ha cambiado O Vap Sidon Yunobo Teba Ryu O Riku Como quieren decir Acá en En Latinoamérica Kog Ray Ruan Grandes Hadas Y Monge Makosh Terrak Terrak creo que Tiene dos formas No Ok También Ganon El Cataclismo Y Guardián de Batalla El Nuevo El Nuevo El Nuevo ¿Cómo se llama? El Nuevo Personaje De la Expansión Esta Grunia Rodber Sog Aster Ganon 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 de Espera Ganon de Volador Tiene Otra Forma Si no me equivoco Ganon de Volador Tiene Otra Forma De Esta Forma Si Es Increíble Y Nada Más Con Esto Ya Estaríamos Completando Prácticamente Todo Este Tema Todo El DLC Ya Estaríamos Completando Nos Tomó Al Final Tres Directos Y Nada Más Bueno Espero Que Les haya gustado Si Es Así No Olviden Darle A Seguir Que Eso Ayuda Demasiado Es Ayuda Demasiado A Mi Canal Y Nada Más Así Que Nos Vemos En El Siguiente Directo Hasta Otra Chao